Hemos quedado con Nuria porque se va a casar en breve y está buscando su vestido de novia. Hola Nuria. Hola. ¿Pasamos? Nuria, hemos venido aquí porque tenemos que elegir la parte más importante de la novia que es... El vestido. Si tengo una duda. Hola Tola. Hola, buenos días. ¿Qué tal? Bienvenidos María y Nuria a Pronovias. Aquí tenemos toda la colección al completo. Echame un vistazo, ¿vale? A fin de poder encontrar tu vestido. ¿Cómo ves tu vestido de novia? ¿Qué te imaginas? Pues tengo varias ideas, no sé muy bien. Quizá probar con algo así de inspiración griega, algo asimétrico, con un solo hombro. ¿Palabra de honor te ves? Me lo quiero probar. Bueno, pues empezamos con el palabra de honor entonces, Nuria. Es muy guapa, ¿eh? Bueno, me encanta. Es precioso. Este detalle en el pecho tipo joya es muy bonito. Y la pluma favorece muchísimo. ¿Qué hacemos con este? ¿Nos lo pensamos? Nos lo pensamos. Vamos a por otro. Mira, otro. Vamos ahora a la opción más clásica. ¿Qué tal con él? Bueno, me parece muy bonito. Tiene una tela preciosa, tiene unos detalles de unos lacitos en la parte de atrás y el fajín es muy bonito. Pero quizá el corte no sea con el que más me logro identificar yo. Lo dejamos entonces apartado este. Este lo apartamos. Venga. Pero le damos buena nota, ¿eh? Bueno, novia griega. Por fin ha llegado la novia griega. Tanto que te apetecía. Qué bonito. ¿Cómo te ves con él? Tiene un corte precioso. Es que los detalles del hombro y de la cadera son preciosos y luego los pliegues que salen son súper favorecedores. De los tres vestidos que llevamos, ¿cuál va ganando? Este. Este. Bueno, pues te queda uno, ¿eh? Te queda uno, te queda uno. Hay que ver cómo queda el otro. Pero vamos. Vamos a por él a ver qué tal. Vamos. Y nos decidimos. Venga, yo. Este yo creo que es tu vestido, ¿eh, Nuria? Es tu vestido. Asimétrico como te gusta, pero con un toque romántico. Y princesa. Y princesa, que tú eres muy princesa. Es muy princesa. Y ya lo que me han puesto aquí me ha conquistado. Te queda muy bien la diadema, ¿eh? ¿Qué hacemos? ¿Lo tenemos decidido o qué? Sí. De los cuatro que hemos visto, ¿con cuál nos quedamos? Con este. ¿Nos lo llevamos entonces? Me lo llevo puesto. Ah, pues vamos. ¡Gracias! ¡Gracias!